Música Pues vamos a hacer un trasplante a este Acer Palmatum. Si os dais cuenta, lo suyo hubiera sido hace dos o tres días que estaban las hojitas un poco más cerradas. Están empezando a abrir todas las yemas donde salen las hojas, pero aún estamos a tiempo de hacer el trasplante para que el árbol no se nos deshidrate. Vamos a sacar en primer lugar el árbol de la maceta. Estaba aquí anclado. Bueno, pues mirad, si os dais cuenta, tenemos aquí metidas las rejillas anteriores. Y bueno, está bastante húmeda la tierra. Lo suyo hubiera sido que el árbol hubiese estado más seco, ¿vale? Para poder desmontar bien el cepellón. Pero bueno, lo vamos a desmontar con mucho cuidado. Vamos a cortar aquí este alambre. Vamos a sacarlo ahí. Vale, pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a empezar a desmontar el cepellón siempre hacia afuera, ¿vale? A ver, sacando bien todas las raíces. Está demasiado húmeda la tierra. Lo suyo cuando hacemos un trasplante es dejar varios días el árbol sin regarlo para que se quede bien, bien seco. Y entonces deshacemos, separamos mucho mejor la tierra de la raíz. Vamos a ayudarnos del palillo. Este sustrato en el que venía plantado este árbol, pues no era el mejor sustrato, aunque aquí os vienen restos posiblemente de pómice. Pero bueno, es un sustrato de tierra normal. Ahora lo vamos a poner un sustrato de Akadami de Kiryu y el árbol pues va a ir mucho mejor. Vamos soltando poquito a poco toda la tierra, separándolo con cuidado de la raíz. Y siempre vamos soltando hacia afuera para que nos desenrede bien. Desenredamos bien, limpiamos bien toda la parte de abajo. Ahora es muy importante, en los ácer, vamos a limpiar aquí para encontrar bien el nebari. Si os dais cuenta, aquí es donde empieza, ¿veis? Estaba tapado por la tierra. Lo vamos a limpiar bien. Mira, yo hago una cosa. Cuando me encuentro un cepillón así, y en este caso, pues que estaba muy húmedo. Y el árbol ya nos había empezado a brotar para poder hacer el trasplante y no esperar más. Pues he preferido quitarle ahora la tierra, aunque está muy húmeda, antes de que me abran más las hojas y que ya no lo pueda trasplantar, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser lavarlo a presión para limpiar bien toda la tierra de las raíces. Y luego poder cortarlas y poder buscar bien donde empieza aquí el nebari con las raíces gordas para poder cortar bien. He colocado los alambres para sostener las rejillas en los agujeros de drenaje y ahora vamos a colocar los alambres para anclar el árbol a la maceta. Este sustrato que tenemos aquí es Akadama y Kiryu. Vamos a rellenar toda la base de la maceta y vamos a hacer aquí una pequeña montañita para poder anclar bien el árbol. Por las raíces que tiene simplemente le vamos a cortar esta que es un poco larga que sale justo de aquí debajo, que parece que quiere hacer de raíz pivotante. Se la vamos a quitar, ¿veis? Y bueno, pues no tiene muchas, muchas raíces, simplemente vamos a recortar las puntas, ¿vale? Bueno, pues ahora lo vamos a plantar. El frente del árbol es este. Ahí lo tendríamos ya colocado a la altura. Y ahora vamos a atar. El árbol a la maceta con los alambres que hemos colocado, ¿vale? Voy a tensar un poco y voy a tirar un poquito sin apretar muchísimo para no dañar ninguna raíz. Aquí también podríamos haber, también podríamos haber colocado un plástico o algo, ¿vale? Para no dañar, para no dañar esta raíz. Pero bueno, no voy a apretar muchísimo. Lo vamos a colocar con cuidado. Vale. Vamos a... Apretar ahora el cepillón. Tenemos ya el árbol bien anclado. ¿Veis? El árbol ya está bien anclado. Ahora vamos a ir colocando sustrato por toda la maceta. Y con un palillo vamos a ir introduciéndolo hacia abajo con cuidado para que no nos quede ninguna bolsita de aire, no nos quede ningún espacio sin sustrato. Y con cuidado de no romper ninguna raíz. Empezamos del tronco, vamos bajando, ¿vale? ¿Veis que poquito a poco vamos metiendo el sustrato entre las raíces? Vamos cercionándonos de que no nos quedan huecos. Ahora, después de hacer esto, es súper importante hacer un buen riego, ¿vale? Aunque yo tengo el sustrato, lo tengo cribado. Y bueno, aunque para el vídeo ahora hemos improvisado con esta maceta, a mí me gusta... Tengo un... Una criba pequeñita que me sirve de cazo. Entonces, aunque lo cribo con un cedazo todo el sustrato, justo antes de colocarlo, pues lo vuelvo a mover un poquito. Y entonces, ahora lo que hacemos es hacer un buen riego hasta que por los agujeros de drenaje salga el agua limpiada. Este árbol dentro de unos 40 días más o menos, ya nos habrá... Ya nos habrá brotado perfectamente y podremos comenzar a ponerle abono al árbol. Vale. Si lo tenemos, vamos a bajar. Un poquito. Ahí. Le quitamos el sobrante de la cadama, ¿vale? Para que nos quede el sustrato plano con el labio de la maceta. Y compactamos un poquito con la paleta. Pues ya tendríamos este... Este hacer trasplantado, ¿vale? Nos queda regarlo hasta que salga el agua bien limpia por debajo. Lo que voy a hacer es darle una media vuelta a los alambres para que nos quede bien tensado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestro hacer trasplantado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!